Muy buenas a todos, soy Quantru, bienvenidos ya al último vídeo del segundo torneo Random Battle en Pokémon Showdown Destiny que es lo mismo que el Showdown pero en castellano ya vamos a, va a ser el último vídeo donde vamos a ver las semifinales y la final recordad que junto con el vídeo voy a dejar una encuesta para ver en qué formato queréis que sea el siguiente torneo habrá unas cuantas opciones y la más votada será la que utilicemos en el siguiente torneo así que no voy a enrollar más y vamos a empezar por los combates que es lo que más os gusta y en el primer combate de la semifinal vamos a ver cómo se enfrentan Ángel y Pan espero que el combate esté a la altura del nivel del torneo conforme rondas me refiero vamos para allá Ángel abre con Tapu Bulu y Pan con Crosslux que le mete un rayo de hielo que le acaba va a destrozar corpulencia, no quiero que le salve de otro rayo de hielo así que sale por pata que es serija, que el rayo de hielo no le hace nada gracias a Super Warrior Sombra Bill le hace mucho daño, le anula y gracias a la Panda Focus aguanta el golpe despegue Tazo seguramente lo cambie que entra a Tikunui que ejerce presión, vola a sombra no le quita mucho tiene muy buena defensa especial por ese ser, falta sales por pata y tóxico a Blaster Falon que lo que le he dicho bien, vuelve a hacer Tapumulo y poder Zeta hecatombe Hecatombe, Pirita, Tapúbulo y Implosionador, se sube el ataque especial, entra Serinja, que tenga cuidado, que el ataque de fuego le hace daño y por la sombra ganan viento. El Bezalón se está subiendo el ataque especial un montón, pero el Tóxico ya va a acabar con el Abalú, cabeza de sorpresa, que no la había visto en mi vida, la ha dejado 1% de vida. Se aguarda un poquito, Duper, golpe al golpe y lo remata, atención que vuelve Articuno y Vendaval, ha fallado, Vendaval, deslumbrar, Articuno ahora tiene rampa, no se puede mover libremente en rosque, se sube las estadísticas y Articuno lo intoxica, dejaremos que se muera solo, golpe al cuerpo le ha hecho bastante daño, la parálisis le afecta a Articuno, por lo tanto no hace nada, golpe al cuerpo le ha hecho bastante daño, pero se cura y el Veneno no creo que va a acabar con otro, golpe al cuerpo y Articuno cae, Duperis le queda un turno más, veamos, atendiendo un rayo, ha fallado la caja de Torterra, del numar paralizado, atención, Duperis ha muerto y los elementos en rampa a Torterra, rayo hielo, ahí ha recibido mucho daño y Pika Bolt, rayo hielo, más o menos no aguanta agilidad, la velocidad de Pika Bolt está por las nubes y un rayo acaba con crosslash, entra Scrafty, veamos que le hace otro rayo, lo ha aguantado, veamos a Scrafty, desarme, no la acaba de matar, rayo o la vida esfera que ha perdido ha hecho que no pueda rematarlo, así que Pan Kawaii pasa a la final, vamos a poner a nuestro primer finalista, Pan, sé si Ángel solo ha podido con 3, aquí está, veo en rellenito, atención que Pan lleva desde la ronda 1 y aquí nos queda Luis y Zugichu, que ninguno de los dos se incorporó en la ronda 1, sino en la ronda 2, pero lo más importante es ver en quién de los dos ha ganado el combate y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y en la otra semifinal vamos a ver cómo se enfrentan Luis oficial y Zugichu 03, mucha suerte ambos y vamos para allá. Luis abre con Electros y Zugichu con Chandler que con el poder oculto de tipo tierra no le hace nada porque le evita agua cola le hace mucho daño, sale por patas, no se fielga, brelo que de un rayo, aguanta muy bien, Electros bomba ácida le baja la defensa especial, la siente bomba, uuu, recurrente, uuu, seguramente es un juego experto con vida, espera porque ha perdido vida, Deoxys va a tener que salir por patas, ha fallado el ataque, el corriente, dios, 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 se lo ha comido con patatas, Marowak, tumba roca, madre mía, madre mía, el brelo, se ha suicidado pero se ha llevado a tres por delante, punta él contra el caldeo, sable místico, no le quita la mitad de la vida, o rompecoraza, atención, que se acaba de subir un montón, y le pasan las astuísticas a quien, a un simple sable místico, no le hace nada de daño, con las vidas, se quema, poder reserva, uuu, 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 quien ve un combo muy, muy, muy bestia, Meroeth aguanta bien, desarme, le quita la llama, espera, poder reserva, no sé si no, debería de poder cambiar de ataque, o hacer otra cosa, canta el calco, poder reserva, super efectivo, ahí creo que ha fallado, no tendré que haberlo hecho, covalio, desarme, no le hace mucho daño, le quita restos, pero le ha subido un ataque, danza espada a bocajarro, uuu, lo ha aguantado de milagro, veamos que se lo devuelve, pajarosado, bien, pero, ahí está el daño de retroceso, ha hecho que se muera el solito, así que, Sugichu, pasa a la final, wey, wey, demasiado pronto le he dado aquí, no he dicho nada, ni nada, bueno, no pasa nada, a ver, Luis solo ha podido vencer a dos, y Sugichu a los seis, el ataque que le ha esquivado, Brelon, uff, eso ha hecho maravillas, así que, enviamos los resultados, y ya tenemos, los dos finalistas del torneo, mucha suerte a ambos, vamos a ver, el último combate, y aquí tenemos, la tan esperada final, donde se van a enfrentar Pan Kawai contra Sugichu, mucha suerte a ambos, y vamos a ver, el tan esperado combate, Sugichu abre con Ipan, y Pan con Lantur, que recibe mucho daño de Bomba Germen, y paraliza a Ambipun, que eso le puede fastidiar bastante, porque es un Pokémon rápido, y de la segunda Bomba Germen, Lantur cae debilitado, eso sí, Ambipun, ahora está, muy muerto, con poca velocidad, y Sugichu aprovecha, para subirse el ataque especial, sorpresa, le hace mucho daño, lo hace retroceder, obviamente, brillo mágico, no lo mata, es más rápido, no lo ha, ojo, que no lo ha debilitado, doble desarme, no lo ha conseguido matar, brillo mágico, y adiós, al Persian, se sube más el ataque especial, patada alta, salto, oh, ha fallado, eso le va a hacer mucho daño, volteo cambio, se lo come, y ahí cambia de Pokémon, y entra Uxil, contra Octolary, empieza a poner porquería en el campo, lanza mugre, lo envenena a la primera, y eso le va a neutralizar, el resto, paraíza, de primeras a Octolary, para que no moleste, el veneno le va haciendo daño, desarme, le quita la cinta experta, puede cambiar de ataque, hidrobomba, le hace bastante daño, Uxil no creo que aguante otro, golpe más psíquico, lo aguanta, rayo hielo, y adiós, Uxil, vuelve a entrar Chukitri, es más rápido que Octolary, y adiós, dicho Pokémon, en Chukitri se vuelve a, a, a ghostear, Mega Altaria, brillo mágico, ooooh, eso le ha hecho mucho, mucho daño, Tentacruel, veamos que hace, es que al dar, a lo mejor tendría que haber empezado, con Tentacruel, que es más rápido, Electribite, uff, voltio cambio, le hace mucho daño, suerte que aguanta bien, por la parte especial, y Gardevoir, que aguanta muy bien, el tipo veneno, veamos si lo intenta quemar, a ver si lo consigue, no lo quema, puño de drenaje, la aguanta muy bien, pero unas quemaduritas, le irían fantásticamente bien, a Sugichu, giro rápido, no, no le ha hecho gran cosa, se quita las rocas, pero ya no, creo que le haga falta, lo hace retroceder, a la primera, pulso umbrío, y adiós, y adiós, al último, Pokémon de Sugichu, así que, el campeón, ha sido, Pan, Kawaii, bueno, y aquí estamos, después de tantas rondas, y de tantas semanas, de competición, por fin, puedo poner, el resultado, de la final, donde Pan, ha ganado, 6-3, a Sugichu, enhorabuena Pan, y nos, y, espero que participéis todos, también, en el, epa, eh, ya empezamos, terminar torneo, torneo terminado, campeón Pan, subcampeón Sugichu, eh, espero que, os haya gustado, el torneo, recordad, votad, en la encuesta, que tiene que salir, a principio del vídeo, no sé si aún seguirá saliendo, para votar, que formato queréis, para el próximo torneo, el más votado, será, el que juguemos, así que, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos, en el próximo, hasta luego,